En efecto, compañeros en los estudios, amigos televidentes de CTV Internacional, a esta hora me encuentro con Luis Alfonso Marroquín, fundador de Grupo Lab, quien nos va a hablar, pues él es facilitador en este proceso que está llevando a cabo el día de hoy con niñas y jovencitas de Santa Rita de Copán. Buenas tardes, ¿cuál es el objetivo del taller? Bueno, hoy Grupo Lab se está uniendo con Planón de Honduras para fortalecer a estas señoritas y abrirles el panorama, o mejor, programar. Hoy estamos haciendo el trabajo de neuroprogramación. Primero es programamos el cerebro para programarlo, para emprender, pero aprendemos desde la parte de la inteligencia emocional. Si tú no mejoras emocionalmente, tu negocio jamás va a tener el fruto que tú esperas. ¿Usted viene desde Colombia? Colombia, soy colombiano, radico en tu país, pero soy colombiano, amo este país, espectacular, entonces por eso también damos un granito de arena para seguir creciendo. Bueno, de su fundación, pues, ¿a qué se debe? Somos una empresa de capacitación y coaching empresarial, entonces lo que hacemos es ayudar a desarrollar los talentos. Nosotros no encontramos talento, nosotros solo les decimos a ellos despierta tu talento ya, ¿de acuerdo? ¿Cuántas niñas están participando? Tenemos un promedio de 64 niñas, ¿qué conté? 44 niñas que son la nueva generación, más conocida como la generación Z, que es la nueva generación que está saliendo del mercado, pero una generación que viene con una competitividad cibernética. Entonces, ¿cómo trabaja? ¿Específico? El emprender, y lo llamamos hoy el arte de emprender. Pues hoy les estamos enseñando a través de la inteligencia emocional ahorita crear una empresa, que hoy van a hacer la dinámica de cómo crear su empresa, cómo crear su marca personal. ¿Ha estado participativo esta campaña? Sí, señor, ha sido dinámica, no solo teórica, sino también con ejercicios para que ellas, porque como les digo, son una generación que si tú no los tienes en dinamismo, los vas a perder. Son pues unas jovencitas y ellos son el presente y el futuro del país. Más que el presente y el futuro del país, son el presente y el futuro de ellas. Si ellas tienen su buen futuro, el país va a generar una mejor marca. Vendámoslo así, verá cómo va a cambiar la fórmula de ustedes, de verla, tanto la generación Millenium como la generación Z, ver la fórmula. Ya no lo vean, el milagro del país, no, son el milagro de ellas mismas para después ser el milagro del país. En muchas ocasiones pues hay mucho temor, mucho miedo al emprender por diferentes circunstancias. Sabemos que nuestro país pues está envuelto en muchas situaciones políticas y sociales bastante difíciles y por ello muchas jóvenes, muchos jóvenes en Honduras tienen ese miedo de emprender un negocio. Fíjate que la generación nuestra sí era complicado. Hoy ustedes como generación tienen las redes sociales, puedes emprender un negocio a través de las redes sociales. Entonces cuando aprendes un negocio en Facebook, en Instagram, o sea, es disposición, es saber utilizar hoy las herramientas que tienen ustedes que no tuvieron nuestros pares. Entonces hoy esas herramientas te puedo decir que tú, oye, hoy la idea es enseñarles a ellas que a los 30 años sean independientes financieras y no que sean a los 30 años pensando en una jubilación como pensaron nuestros abuelos o nuestros padres. ¿Cuál sería ese mensaje positivo para todas estas jovencitas que están siendo parte de este taller, al igual a que no son parte? Les diría mi frase personal, mi frase célebre. Pobre es aquel que decide un día ser pobre. ¿Qué quieres para tu vida? Hoy tienes que levantarte, programarte y preguntarte qué quiero para mí. No qué quiero para mi papá, no qué quiero para mi mamá, no qué quiero para la población Santa Rita o qué quiero para Honduras. No, qué quiero para mí. Que si lo logro para mí, los demás van a verlo y va a ser grande el país. Luis Alfonso Marroquín, fundador de Grupo LAMP, quien es un grupo de facilitadores que viene desde Colombia para hablar de diferentes temas y capacitar a estas jovencitas junto a Plan Internacional Honduras. Con las imágenes del compañero Kenneth Portillo para CTV Internacional, les informó José René López. Gracias.